En oro de diferentes instituciones coordinan trabajos para desarrollar controles durante las fiestas de fin de año con el objetivo de brindar mayor seguridad ciudadana a las personas. Remitiendo una propuesta de modificación al decreto municipal 071 que regula la ley 259 de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, considerando varios aspectos que se han analizado y nos han preocupado, como por ejemplo el horario de autorización que se tiene de atención de chicharías y quintas, que no se esté dando cumplimiento a las distancias mínimas que deben existir entre estos locales y las unidades educativas o centros hospitalarios u otros centros también que merecen una atención especial. Asimismo se mantienen diferentes reuniones para coordinar trabajos y solicitar al municipio de Oruro realizar una revisión de las leyes municipales que otorgan el expendio de bebidas alcohólicas en centros de diversión. Para estas fiestas de fin de año va a ser el comando departamental de la policía mediante la unidad de planeamiento y operaciones que va a elaborar un plan y que a este plan nos vamos a adherir todas las demás instituciones que tenemos alguna competencia en cuanto al control y los operativos que se van a desarrollar en relación, por ejemplo, al control de las bebidas alcohólicas que se van a poner a comercializar, también el tema de alimentos, el tema de centros de hospedaje, locales también de bebidas donde se expenden bebidas alcohólicas. Entonces son varios aspectos que vamos a ir reforzando como instituciones, entre las cuales se encuentra el CEDES, el CENASAC, el Defensa al Consumidor del Municipio, está también la Dirección de Seguridad Ciudadana, el Tráfico y Vialidad, entonces todas las instituciones que tenemos que ver. Estos trabajos se desarrollan con el objetivo de evitar que se cometan actos ilícitos durante las fiestas de fin de año y sobre todo velando por la seguridad ciudadana de las personas. Gracias.